A los árboles altos Corazón que no quiera sufrir dolores Pase la vida entera libre de amores Libre de amores, va en vida mía libre de amores Corazones vacíos, yo no los quiero Que cuando doy el mío, lo doy entero Lo doy entero, va en vida mía, lo doy entero A los árboles altos los lleva el viento Y a los enamorados el pensamiento, el pensamiento Va en vida mía el pensamiento No, 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 no Ho en vida mía, lo doy entero